Nació como una moderna iniciativa en pro de los ciudadanos del cantón de Pérez Celedón, aunque los resultados no son tan positivos como se esperaban. Así de claro fue el presidente de esta organización que nació en el marco de las luchas por alzas en las tarifas de buses. El jerarca dejaría su puesto en las siguientes semanas, cuando se convoque a la asamblea correspondiente. Oficialmente usted si renuncia en abril, eso lo dejamos claro. Sí, 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 yo eso es lo que tengo pensado porque no me siento bien, sinceramente, digamos, no me siento bien. La asociación no ha funcionado bien y uno tiene que ser responsable en esa línea. Por lo menos yo donde he estado, uno trata de ser responsable, digamos, con las juntas que asume. Y pues aquí no me siento satisfecho, creo que hasta algunos intereses por ahí se han manejado y yo eso no lo comparto. Por lo menos sí deberíamos y voy a proceder a convocar para que nos reunamos los que quedamos y tomar una decisión al respecto. Y pues me parece que es lo más prudente que podemos hacer. La asociación comenzó con el acelerador a fondo, pero poco a poco comenzó a existir una especie de desinterés. Así describió el presidente de la asociación de usuarios lo que sucedió con esta organización que es única a nivel nacional. La asociación inicia todo el proceso, registro, hicimos una asamblea, nombramos una junta directiva, iniciamos un proceso de reuniones dos veces al mes. En algunos momentos no se podía porque por temas de quórum, el día de reunión, la hora de reunión, algunos trabajaban, etc. Entonces decidimos hacer una reunión al mes. Igual colapsamos con el tema de quórum porque siempre había alguien que faltaba o nos tocaba reunirnos sin quórum y eso ya no procede legalmente. En las próximas semanas está programada una asamblea donde el poder de esta asociación quedaría en otras manos. Haremos asamblea y que se nombre una nueva junta directiva para ver si con otra gente la asociación camina. Me parece que esta asociación para tratar temas muy sensibles, muy técnicos, como son servicios, como son tarifas, lo que tiene que ver en tema ambiental, etc. Ahora entonces tal vez no fuéramos los más idóneos los que damos en la junta directiva y hay que reconocerlo, dar el espacio para que otros asuman y que la asociación realmente dé sus frutos. Porque al final a nivel país es la única que está registrada, hasta donde entendemos y eso tiene un peso. Aquí hubo apoyo legal muy fuerte. Aunque se trabaja fuerte, los resultados no son tan rápidos como se esperaba. Nosotros hemos procedido con el tema principalmente de tarifas, con Arecep, hemos hecho pronunciamientos, pero los resultados todavía no los tenemos. Entonces hay un contencioso administrativo que incluso el abogado es el contencioso de José María Villalta. Bueno, entonces yo creo que hemos faltado un poquito. Incluso en el tema salud, dos de los directores integraron la Comisión de Apoyo Social con el fin de también incidir en esa parte. Pero bueno, nos ha faltado un poquito un músculo de identidad más con la asociación de usuarios. La asociación de usuarios de Pérez Celedón nació en el año 2016. La asociación de usuarios de Pérez Celedón nació en la asociación de usuarios de Pérez Celedón.